Bueno, estamos otro día de seteo. Gualdito, buen día. Buen día. Guillermo, este es tu rifle, tu R3 camuflado C35. Estamos tirando Slu, Balines Apolo. Ahí, esa es la velocidad, 9.32. El regulador. 185, 190 y media vuelta martillo. 9.43. Ahora después vamos a poner Slu allá para ver cómo está agrupando. Gualdito, las primeras impresiones. Muy lindo el gatillo, le noté. Y bueno, está tirando fuerte. De todas maneras, para hacer grupo, esta mira particularmente se complica. Porque fíjense que tiene máximo 6 de aumento. Si ustedes vieran cómo se ve. Se ve muy lindo para casa, para cacería. Y ahí están todas dentro de una moneda. Bueno. Va, es lo que veo yo de acá. Ahora voy a hacer un puntito. No, voy a poner el celular ya. Poné el celular y tirá vos. Esa es la velocidad. Para que tiré el último. A la derecha, un puntito de la derecha tiré. 9.34. Este fue seteándolo acá donde tiró Osvaldo. Así que, más o menos. Vamos a poner el celular ahora. Bueno, este es el otro grupito que hizo. Fíjense que se fue. Arrancó acá. Tiró 3 ahí. Y el último pegó por acá, me parece. Así que, bueno. Vamos a afinarlo un poquito. A ver si lo podemos cerrar aún más todavía. Miren lo que terminó haciendo. De pasar. Agrupar así, así. Ahí. Hay uno que se fue acá abajo, pero miren. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver a qué velocidad quedó. 9.16. Le bajamos. Fuimos bajándole a poquito el martillo. Buscando la mejor agrupación. Y bueno, esa es la velocidad. El otro agrupado bien, pero no es tan bien. Ahí, más que la velocidad y el martillo, combinado con el seteo que tiene, con la presión del regulador. Por eso es que quedó ahí bien, agrupando bien. Así que, bueno. Se termina este rifle. Vamos a armar otro. Armar otro. A seguir trabajando, Posse. Dale. Bueno, ya tenemos otro rifle ya puesto en la mesa, con la mira colocada. Un R3. Este, en este caso, 900, Baldo. 5,5. Acá tenemos dos balines distintos. Sí. Son parecidos. Estos son los domes y estos son los airbots fiel target. Así que, bueno. Vamos a tirar. Los dos el mismo peso son. Sí, 18 gringos. Pero la terminación y la calidad de uno y otro cambia. Uno es más de precisión y el otro un poco más de caza. Bueno, vamos a acronear primero. Así vamos a... Está como llegó. Sí. No tocamos nada. No tocamos nada. Vamos a mostrar para ver. Vamos a ver el regulador. Está más bajo. Pará, te voy a sacar el celular del teléfono. Ahí está. Bueno, el regulador, en este caso, está en 180, más o menos. Sí, 170. Y está más bajo que... Tiene martillo, una vuelta y un cuarto. Sí, así bien. Vamos a ver. Esto va. Tiene el celular. Vamos a ver el trono y la velocidad. No pongas el celular delante del caño porque... Vos tirás, José. Vos dejame a mí. Que a las mejores tomas las hago yo. 8.34. 8.34. Oh, se metió dos juntos. 8.50. 8.50. Porque estos rifles regulan muy bien. Oh, juntito. 8.51. 8.51. ¿No subió? No. Porque ya está. Por martillo ya no más no le va a dar. Si querés tirar más fuerte, tenemos que subir un poco el seteo. 8.54. No, increíble como regula. No, le voy a bajar ese cuartito porque no... No tiene sentido. No tiene sentido. Va. Si no, hay que subir el regulador. Ahora vamos a mandarle al dueño. ¿Para qué lo quiere? Todo depende para qué lo quiere. ¿Cómo ves la precisión, José? 8.11. Capaz, le saqué mucho. 8.50. Va a tener que ponerlo como antes. 8.36. Ahí está. Ahí se estabilizó. No, pero los mete... Juntito, todos los tiros. 8.32. 8.32. Bueno, corta. Bueno. Bueno, el dueño del rifle lo quiere para cazar pelo chico. Lo que es nutria, liebre y viscacha. Así que le vamos a dar un poquito más de potencia. Pero antes... Vamos a hacer esto. Pero antes vamos a tirarle a esa velocidad de 8.30 a la chapa esta. Que ya le hemos tirado. Tiene unos tiritos acá. Le vamos a tirar por acá. Vamos a hacer una marquita. Y vamos a ver cómo la marca a esta velocidad. Y mira, agujereó la chapa. Es un carpincho, José. Bueno, cruza con viscacha. Pero mira, agujereó ya a esa velocidad. Sí. Yo voy a dibujar un cuy. Ah, él ya quiere tirar también. ¿Le gustó? Yo no tiro. ¿Le gustó? Yo no veo. Yo no veo. Estos son los pelitos. Pero mirá lo que es chiquito que es. No tiene el tamaño más o menos real. Vos tirale la cabecita al cuy. 8.30 había quedado. 8.30 y pico, sí. Vamos a ver ahora. No me mueva la mesa. Que se me mueve el teléfono. 8.30 con el mío martillo. No toqué el martillo. 809. Le falta martillo porque no abre la válvula. Ahora te va a tirar más fuerte. Hay que subir el martillo. Bueno, pará. Hay que subir el martillo. Vamos a subir el martillo un poquito. Media vuelta. Para que si no habría que subirle un poquito más regulado. Yo le subí muy poquito. No importa, para subir siempre a 900. 8.70. 8.72. Dame un poquito más de martillo. 9.20. Me pasé. Se pasó. En realidad, nosotros estamos perdiendo tiempo, José. Porque lo que se hace es al revés. Se sube el martillo al mango. Fuimos al revés nosotros. Y ahí se ve cuánto da por el martillo. Y de ahí ir bajando. Así estamos perdiendo tiro, bala. 8.92. Ahí está bien. Vamos a tirar uno más para ver si se estabiliza. Y hay que ver que agrupe ahora. 8.92. Ya estamos cerca de los 900 que sobra para esa casa. 8.99. Ahí está justito, José. Bueno. Ahora vamos a ver que agrupe. Ahora voy a... Bueno, corto acá para... Para que... Hoy vamos a tirar el último. Vamos a mostrar el último. Perfecto. Ahí está. Bueno, maldito. Este ya estaría. Calibre 22. Víctor. Un saludito para él. Espero que le llegue y que esté contento con el rifle. Que lo disfrute. Que lo disfrute. Que después nos mande un foto, un video. Gracias. Gracias. Gracias.